¿Usted recibió alguna vez alguna presión estando como jerarca del PANI sobre alguna custodia de menores por parte de algún personero del gobierno? Soy incapaz de asegurar eso, pero puedo contarle algo que me parece curioso y que podría tal vez relacionarse. Pero sí o no, o sea, ¿usted siente que esto puede ser una presión? Sí. Sí, el día 22 de marzo, este es un tema anterior, no le contesté cuándo recibí la presión, eso fue el 19. El 15, con la visita a la señora vicepresidenta, fue el preludio de la presión. Tome vacaciones, usted está desbordada, por ahí, ¿qué toma? ¿Qué medicamentos toma? Tomo Tafil, me cuesta dormir, le dije, cosas así. Este, el 22 de marzo, sí, yo recibí una llamada de Gabriel Aguilar, que era en ese momento asesor del señor presidente de la República, hoy es el director de despacho. Llamada inusual, habremos tenido dos o tres llamadas en 46 días, en 406 días. Lo que sí no es inusual es que yo recibí muchas llamadas de muchas personas. Pero, para ser concreta, doña Gloriana, ¿usted recibe esta llamada ese día para una presión directa de este funcionario, que en ese momento era jefe de despacho del, bueno, que ahora es jefe de despacho del presidente Chávez, específicamente con el motivo de alguna custodia de menores? No puedo decir que fue una presión directa, creo que fue indirecta, y tampoco puedo decir que tenga que ver con custodia, porque nunca supe de qué se trataba. ¿Esta custodia de menores está relacionada con algún familiar del señor Lionel Baruch? Sí, señor, se trata de los hijos de él. Pero lo que le voy a referir, si me permite, para explicarle, no fue una presión directa y en ese momento esta servidora no la entendió. ¿Por qué? Porque yo recibía llamadas de muchas personas, mira que la empleada de mi casa tiene un chiquito, que si puedes ver el expediente, mira que una vecina, de ministros, diputados. Entonces, en ese momento le voy a relatar lo que recibí, una llamada inusual de presidencia, muy inusual. Doña Gloriana, mire, hay una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el paño. ¿Usted puede revisar el expediente? Yo sí, ¿de qué se trata? Cuénteme. Se llama fulana de tal, ni siquiera sé el nombre, la anoté, era un nombre judío, claramente no se me hizo, ni siquiera me acuerdo. Y tiene en el PANI de Santana. Entonces, lo siguiente que relató, según me acuerdo, porque ya han pasado tiempos, algo así como, dice el jefe, sí está claro, dice el jefe que con mucho cuidado, que el PANI proceda bien. O sea, no me pidió nada, no me pidió expresamente nada ilegal. Lo que me dijo fue que proceda bien, que se trate bien, porque se trata de los hijos o del hijo, la verdad, no me acuerdo, de don Leonel Parú. Y yo, claro, cómo no, perfecto. Bueno, eso, bueno, yo podría sacar conclusión que eso no es ilegal, es completamente irregular. Irregular. Y es un presidente de la República solicitando asuntos directos de custodia de menores. Esto es un asunto muy grave, muy grave, compañeros y compañeras. Por cortesía, en el uso de la palabra me la solicitó. ¿Puedo terminar? Le voy a dar la palabra, doña Gloriana, a el señor Francisco Nicolás, que hasta por cinco minutos, don Francisco. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, doña Gloriana. Buenas tardes. El señor Aguilar, en ese momento, era asesor del presidente de la República. Directo, sí, jurídico, directo. Acostumbran los asesores del presidente de la República, llamarle a usted cuando ejerció el cargo de presidenta del PAN y para pedirle la custodia o la condición de custodia o el estatus de algún expediente a algunos niños. Fue la primera. ¿Era normal eso? Fue la primera vez. ¿Única vez que ha pasado eso? No le quiero mentir, tal vez alguna otra, no, no, me parece que nunca. Nunca. No, otras personas, sí, que eran criadas, que el hijo, pero a ese nivel no. ¿Por qué específicamente les interesaban los niños de la familia del señor Baruch? No lo sé. Como usted en ese momento no le resolvió, posteriormente la volvieron a contactar o hablar del caso. A ver, yo lo que hice, diputado, fue que yo le dije, como lo hacía siempre, tenía dos o tres asesores, o sea, mira, fíjate en el Infopan y el expediente, llamas a la señora y le informas qué es lo que tiene que hacer. O sea, era una gestión informativa, como lo habré hecho con algunos diputados que me habrán dicho, mire, aquí hay una gestión informativa. ¿Tuvo algún resultado esa solicitud? ¿Cambió el estatus del cuido de los niños, de la asignación de los niños, del régimen de visitas, etcétera? Don Francisco, voy a serle muy honesta, no tengo la menor idea, porque yo nunca entré al Infopan y por un tema de conflicto de intereses. Como yo era la persona que tenía que resolver las apelaciones... ¿Usted sabía que había un conflicto de interés entre don Lionel y su exesposa? Yo realmente de eso no lo sabía. No lo sabía. ¿Él tampoco se lo dijo, el señor Aguilar? No, no me lo dijo. Yo no entré, no me fijé, no sé qué pasó, no sé de qué se trata. Entre que el señor Aguilar la llama y a usted, digamos, le piden la renuncia, ¿cuánto tiempo pasa? Esto fue el 22 de marzo, el 19 de junio fue el día que me piden que renuncie. ¿Tres meses? ¿Abril, mayo, junio, julio? No, sí, tres meses. ¿Le volvieron a preguntar sobre ese caso con otras personas? No, don Gabriel me preguntó en una gira, me parece que estábamos en Guanacaste. ¿Él siguió interesado en el tema? Sí, me preguntó, me preguntó, me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, nada más se lo asigné a tal asesor y... ¿En ese momento yo usted sabía que eran los hijos de don Lionel? Este sí, sí sabía. ¿Usted relacionó eso con una sacada de clavo que quiere el presidente de la República con el Grupo CR hoy y con el Banco BST? Diputado Nicolás, yo estaba tan ocupada trabajando que viera que no llegaba yo a hacer esos análisis. Ahora, desde la distancia, señora Gloriana, ¿usted puede ver una ecuación de persecución, incluso a nivel familiar, poniendo por medio niños de este país en un conflicto que tiene que ver el presidente con otra persona? Yo preferiría no emitir un criterio sobre las operaciones, pero ahora a la distancia, reflexionando en este mes, sí veo que fue absolutamente inapropiado e incorrecto. Muchas gracias, señora Gloriana.